Bienvenidos a un nuevo día Hoy es... ¿Qué día es hoy? 25 Hoy el día hace como... Ahora es nuestro primer mes acá Puro y anda Ayer se cumplió mi viaje El 24 de septiembre me vine para acá O sea, a Madrid Yo siempre llegué en un piso Ayer se cumplió un mes desde que vi a Camila Ya, hoy día nos vamos a Munich De nuevo La otra vez que fuimos a Munich Fuimos a Oktoberfest Así que como que no cuenta Estaba todo cerrado Estaba todo cerrado Porque era domingo Así que hoy día tenemos día libre Y decidimos ir Mañana... Sí Mañana es el día... Nacional de Austria Pero como podrán haber visto en otro vlog El Diego contó que... Nadie hace nada Puta esta hueá No se enfoca Nadie hace nada para el día... De Austria La Dani no pierde el tiempo Cualquier momento... Es un buen momento para estudiar La admiro Como esta otra Se cumplió más desde que vi a Hamilton Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Porque así salen No No Obvio que era para el otro lado No 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 Lo Que lindo Pero Dani Que wea El patito feo Como que siento que los cines están estrenados Como su trabajo Como que el gobierno de Alemania Les paga Es una tienda de recuerdo Si, cómprate algo Si este es tu mayor Si, cómprate algo para acordarte de este día Oye, es grande la wea Nosotros estamos acá, ¿cierto? Ajá Y vos Mira, es súper grande ¿Hitler eres tú acá? Estamos siguiendo sus pasos ¿Qué? Quizás este era el castillo de que se parecía Felipe con mi mamá ¿Qué? ¿Te acordaste? Ah Una grita Perdón, perdón Ah, ese es Felipe Camiroga Pensé que de verdad era Felipe Camiroga Ojo, este también era ¿Este era? ¿Este era? No, no, no era No, yo lo reconozco Al tiro No, no, sí, pero de verdad Es ese, ese Mucho más lindo Pero igual es tan lindo Pero es que este es cuando era joven Si es el mismo ¿Y quién será? Es como la reencarnación O sea, Felipe Camiroga es la reencarnación de él Bueno, lo descubriste Mira Vamos a tener que investigar qué onda esto Sí Sí Es que igual hay unos libros que los venden y les doy además Impresionante Impresionante Sí Qué lindo Se las traía el rey Ludwig Sí ¿Te parece que este es mi papá? Emanuel Max Emanuel No sé Vamos a tener que investigar Estoy feliz Sí Igual Mire, ella del cuadro se parece a mí Sí 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 Una nota cultural Ya que este es como el salón de la belleza Y lo mandó a hacer ese rey El Ludwig ¿El Ludwig I? El primero Sí Mi papá es Felipe Camiroga Sí Sí Y son distintas mujeres de distintas clases sociales Y es lo que él considera como una belleza No sé dónde está mi pintura Sí Esa es una cama? Sí, es muy rara Pero ese es para niños Para Ludwig Y para Otto Que están ahí ¿Oto era hombre? Sí, el chico Para su mujer Gente sacando fotos con micpads Gata esta mujer Nos vamos al patio Al pequeño El patio trasero Qué miedo Estás tarda Tiene apenas Caminando de vuelta Quería ir para allá Y le dijimos Ya, bueno anda sola Porque... No No ¿Cómo te fue? Bien Qué buena Oye, para los de los carruajes Ya Dani Suceso Muy bien Se lleva una pierna No bueno Ahora vamos a almorzar Sí Fue demasiado rico Nos prometimos no comer más McDonald's Así que evolucionamos A esto Lo comprimos Así termino O sea, muy buena Ahora no sé qué vamos a hacer Con ustedes El desfile de moda de la Dani Colección 2016-2017 Invierno Entonces tiene que valorar Modelo Cuando le queda Precio Marca Si abriga o no abriga Calidad Ah, es para amarrártelo más... Así como... Cacho Igual es pesada Es grueso ¿Y vos? ¿Cuánto? 60 Ya O sea, 40 lucas El color es lo que menos me gusta El color es lo que menos me gusta Tiene para poner el celular Ahí adentro, del otro lado Ah, y el pasaporte Tom Taylor Tampoco la había escuchado antes Tampoco la había escuchado antes Cuesta... 70 Ya... 10 más Y ahora echátela Pero es linda Es mucho más linda que la otra Sí Sí ¿Sabes qué tan bien? Combina más Sí No Te queda un poco apretado, ¿no? Es que tiene esta hueá Así que te hay más flaca Sí Ah, la llevo al tío Ah Ah ¿Dónde pico? Sí que es Simpson 65 Ya... Me agarra ya que sabe Es que es Simpson ¿Qué va? Los colores cálidos No sé si son un color frío Exacto El azul es un color frío Encuentro que esta es la que más me ha gustado ¿Por el color? Como... No sé si por qué color Como por todo sentido, mira Te llega más abajo también Bueno, aquí va a ser mucho frío Pero... Suicida Cuesta... Y sal 80 Ya... Vamos subiendo Ya, también me gusta ¿La larga? Me encanta el gorrito con... Sí 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 Esa es... Steve Madden ¿La larga? No No Igual me gusta esa Me gusta el color y... Y... Y también el largo acá está bien El momento ha llegado Estamos en un Burger King abierto Pero... La Dani no tiene hambre Qué pena La recapitulación... De Nostradia en Munich Estamos muertas No podemos sentir nuestros pies ni la espalda La Dani y la espalda ¿Cómo estamos? ¡Vamos a las hamburguesas! ¡Vamos a las hamburguesas! ¿Cómo recordáis? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y... Después fuimos a comprar Con la Dani La Dani no compró nada La compró dos cosas A ver, era un haul Esa es una de las cosas Sí ¿Qué? La música no sabe lo que quieras Lo que junta O sea No lo rompan Quizás como que se te doa el estuche Con un estuche y adentro viene una wea... Un cintillo Un cintillo Para que no se moquen el pelo Cuando se lava la cara El ruso ¿Y qué más compró este? Pero se compró el... El verde-celeste El verde Esta es Liza Liza Tú harías Angélica de esto Y yo estas no se los voy a mostrar Nooo Ojalá que me quede bien Ojalá Ojalá fijo la abuela Tratamos de ir al burger pero nadie tenía hambre así que estirando conmigo Solamente lo íbamos a hacer por el club Y se llevamos a ver otro día Está veniendo por el guía, ni siquiera quiere demasiado el burger Obvio que si lo dejamos Obvio que si lo dejamos pa' la noche Al final no vamos a comer ¿Por qué tiene que ir? Chau, suscríbanse a mi canal Estamos tratando de llegar a los 100 antes del fin de año Y eso sería Entonces hubiéramos que seguirlo ¿Cata? Amparo dijo que si llegara a los 100 Se iba a tirar al río Iba a subir el pendli a pata Todo el rato Se iba a tirar al río ¿No? No Bye Subscribe ¿Y por qué? ¡Lょste del oroz! No Tomas corruptos De ¿ see